Esmeralda Te quiero Te quiero mucho, Gracielita ¡Aurorita! ¡Aurorita! Qué gusto compartir con ustedes esta cena Para nosotros es un honor tenerlas aquí en su casa Ay, qué amable Ustedes tan lindos como siempre Queremos disculparnos por esta invitación tan precipitada Pero todo ocurrió cuando fui a visitar a Emiliano esta mañana Él quería invitarnos a la casa de los muchachos Pero me pareció una imprudencia Gracielita no estaba enterada Ni siquiera estaba en su casa No, señora Fui a la casa de mis tíos Los quieres mucho, por lo que me doy cuenta Mucho, señora Para mí el tío Rodolfo y la tía Blanca Han sido como mis segundos padres Ay, qué bonito Ojalá algún día llegues a tener ese concepto de nosotros Ay, ya lo creo, ya lo creo Y van por buen camino Esta noche precisamente le hicieron una cena al señor Peñarreal Por lo de su cumpleaños Y mi suegra y mi mujer Prefirieron venir a cenar con ustedes Bueno, les agradecemos su preferencia Y sobre todo a esta encantadora mujercita Que hace tan, pero tan feliz a mi hijo Qué pena que te vayas tan pronto ¿Tan pronto? Ya es bastante tarde ¿La has pasado bien? Muy bien La cena estuvo deliciosa Y tú eres encantadora Ha sido una noche espléndida realmente Hasta mañana Hasta mañana, mi amor ¿Ya se fue José Armando? Sí Me hubiera gustado que se quedara un ratito más ¿Sabes, papi? Necesito que me hagas un favor ¿De qué se trata? Cuando empleas ese tonito tan salamero Eres temible Ay, no No me creas tan interesada Además Lo que tienes que hacer para complacerme Es una cosa muy sencilla Lo que yo quiero es Que le pidas a José Armando Que deje el hospital Ya hablamos de eso Y me dijo que más adelante lo dejaría Es que yo necesito que sea ahora, papá ¿Por qué no lo presiones un poquito? Pero, hija, ¿por qué ese empeño en querer dominarlo? No protestes más y compláceme No, no No, no puedo hacer eso solamente para cumplirte un capricho No, papi Te aseguro que no es un capricho Tengo una razón muy poderosa Para querer alejar a José Armando de ese hospital Hija, esta noche nos has hecho tan felices Vendrás mañana, ¿verdad? Sí, papá Lo prometo ¿Qué razón es esa? Prefiero reservármela Ayúdame, papito Tú me quieres, ¿no es cierto? Entonces dame ese gusto Lo necesito Me resulta penoso forzar a José Armando Es que él a ti te respeta Si le dices que para seguir contigo es preciso que deje el hospital Lo hará Te lo ruego, papá Hazlo por mí, ¿sí? ¿Y a Auroita? Seguro se quedó dormida Voy a invitarle a ir esta noche al cine Con su permiso No entres, Adrián No la vas a encontrar ¿Y salió? Sí Y no va a volver, ¿comprendes? A Auroita Ya no está aquí ¿Qué quiere usted decir con que Auroita no está, doña Socorro? Eso mismo, Adrián Que se fue Que se fue y no sé por cuánto tiempo ¿Pasó algo entre ustedes? Sí A lo que pasa es que soy un bruto y la lastimé sin creer Discúlpeme, Socorrito Usted sabe que por nada del mundo le harían malas sabiendas Está bien, hijo, está bien Las cosas de los enamorados son así Yo sé que tú eres un buen muchacho incapaz de hacer algo feo El problema es que Es que estabas muy enamorado de esa señorita Mi hija se encapichó en quererte Bueno ¿Y qué se le va a hacer, Adrián? Me hubiera gustado tenerte de yerno, pero No hay remedio ¿Y dónde está Auroita? En casa de una hermana mía ¿Cuándo es que voy a ir, Leiro? No sé Se va a estar un tiempito por allá No sé cuánto Perdón ¿Ya te dijo, doña Socorro? Sí ¿Hablaste con Auroita antes de que se fuera? Sí Me contó todo Ay, hermano Ahora sí que la regaste retefeo Vamos a tener que irnos de aquí ¿Nosotros? Al menos yo Para que Auroita vuelva a su casa ¿Qué pasó? Me confundió con ella Cuando me dijo que me quería Me dijo su nombre Me dijo Te quiero mucho, Gracielita Hijita, tranquilízate Si ese muchacho sabe valorarte Regresará a pedirte perdón Y si no lo hace Trata de olvidarlo Ese hombre no vale la pena Tú eres muy linda Y te enamorarás de otro Estás todavía tan joven Cintia Estoy dispuesta a olvidarme de él Por eso me vine contigo Para no verlo Su padre y su hermana Viven ahí mismo en la vecindad Y tendría que verlo Y no quiero No quiero Sí, mi reina La dignidad No hay que perderla nunca No pretendo obligarte José Armando Pero me parece conveniente Que dejes el hospital Para dedicarte exclusivamente A tu especialidad Has demostrado grandes condiciones En el campo de la cirugía estética Y en ese sentido Debes dirigirte Mire, doctor, yo comprendo sus razones Pero por el momento Prefiero seguir en el hospital El trabajo que realizas ahí Entorpece tu labor a mi lado Y yo necesito que me dediques Todo tu tiempo Debo entender Que tengo que escoger Entre mi trabajo Y mi plaza Como auxiliar de usted, doctor Pero No tanto como eso José Armando Pero piénsalo Me gustaría que lo decidieras Por ti mismo ¿Tu plaza en el hospital Puede ocuparla cualquier médico? Renuncia a tu puesto Y vente conmigo de una vez Lo siento No puedo irme ahora de él ¿Pero por qué? A ver Por razones personales Que no le puedo decir Pero si me pone la alternativa Tendré que dejarlo a usted No, no, no No Bueno No hablemos más de este asunto Por hoy Ya volveremos a tratarlo En otra ocasión Aquí está, Georgina Los dejo solos Con permiso Qué pena me da con esta gente La pobre socorrento Siempre me han nacido Mis cantitos Y esa muchachita Que es de oro Y que te quiere Rete alto ¿Cómo vino a pasar esto? Por favor, papá Si hubieras oído Mis consejos Si no hubieras Comprometido tus sentimientos Con una mujer Que no era de tu clase Ahora tendrías Tu corazón libre Para este cariño ¿Y usted cree que es así? ¿A voluntad? ¿Usted se figura Que yo quise enamorarme de Graciela? ¿Usted cree que ahora No quiero olvidarla Y querer a Aurorita? Es que de veras Yo no sé cómo Sigues empecinado Ese amor es imposible Ah, lo sé, lo sé Aquí lo sé Pero aquí no Y eso nadie lo puede dominar ¿Qué quiere que haga? Está bien, está bien Está bien No te enojes No te enojes Si no estoy enojada, papá Estoy nervioso Deprimido ¿Hijita? Me gustaría que me acompañaras A ver al corredor De bienes raíces No puedo, mamá Tengo que salir ¿Se puede saber a dónde vas? Hacer una visita Bueno, ¿y a qué hora Piensas regresar? No sé Espérate, nena ¿Sabe tu marido De este compromiso? No Entonces, ¿qué voy a decir Si llama buscándote? Que salir Que no sabes a dónde Espera, nena Tú no puedes andar En la calle Todo el santo día Ay, mi vida ¿Pero qué no acabas De registrar Que eres una mujer casada? Que ahora eres La esposa De Emiliano Valverde Soy su esposa No su prisionera No tengo por qué Estarle diciendo Hasta el último Movimiento de mis actos Tienes obligaciones Con él, nena Emiliano te adora Lo sé, mamá Esa es mi tragedia Que Emiliano Me adora Así que ya hiciste Las pases con tu papá Sí Por primera vez Comprendí cómo es él Me siento tan contenta No sé por qué Hay tantas personas Que tratan de ocultar Sus verdaderos sentimientos Influyó mucho Su actitud hacia mi hijo El que lo quiera Me ganó el corazón Me duele mucho Que lo desprecie Eso es lo que No le perdono A José Armando ¿Lo has visto? Por el trabajo Forzosamente Tenemos que vernos ¿Y qué pasa Cuando se encuentran? Yo hago un esfuerzo Por tratarlo Con la mayor naturalidad Como si nunca Nos hubiéramos conocido Y eso lo pone muy molesto ¿Te dijo algo? Que iba a renunciar Pero no lo ha hecho ¿No? Pues te aseguro Que no va a renunciar ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Tuviste algún problema Con papá? No, no No me has dado un beso Tienes la forma De saludar a tu novia Perdón ¿Te dijo papá Algo que te molestó? Me pidió que dejara el hospital ¿Y? ¿Fue más convincente que yo? No, Georgina Ya te dije que el hospital No lo voy a dejar Oye ¿Cómo es eso que dice Socorrito que Ustedes se piensan mudar? Pues verá, don Cuco Ya mi papá está mejor Y pues hubo un disgusto Y a Aurorita se fue Es por eso que Nos tenemos que ir nosotros Esas son cosas de muchachos Quien quite mañana Vuelva la chamaca Yo sé que no tengo perdón Y sé que a Aurorita No va a volver Mientras yo esté aquí ¡Ah, caray! No sabía que fuera Tan grave el asunto Lo siento, muchacho A lo mejor dándole vueltas Encontramos una solución Luego nos vemos ¿Qué hay, Adrián? Y la llaman Esmeraldad Ella es un ángel Y en un beso Me entregó Todo su amor Puse en su mano El corazón Y junto al suyo Lo guardo, sí Y nos fuimos Caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Y en un beso Me entregó Todo su amor Puse en su mano El corazón Y junto al suyo Lo guardo, sí Y nos fuimos Y nos fuimos Caminando por las calles Corazón con corazón Ella es un ángel Un esmeralda, sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!